tú vas a llevar el manual en tus manos lo vas a tener pero nosotros o yo en este caso voy a hacer la parte práctica que tú vas a estar de alguna manera copiando y por ejemplo vamos a hablar de la llave de combustible la llave de combustible es esta es operada de una manera neumática a través de vacío y ese vacío viene de nuestro motor aquí está miren este esta manguera va conectada a este a este componente llamado pipeta esta es la manguera que conecta y aquí hace una t para una válvula que tenemos en el carburador aquí está pero también va a dirigirse hacia nuestra llave de combustible que está aquí abajo son dos mangueras una que es de vacío y la otra que es de combustible aquí viene la otra manguera son dos si se alcanzan a ver dos una dos la de arriba es la de combustible y la de abajo esta es la de vacío veamos cómo se comporta si yo desconecto una manguera ahí está esta manguera es de vacío y voy a ocupar este mamilón porque esta manguera la voy a desconectar esta manguera es de combustible ok voy a poner este mamilón aquí y voy a poner la manguera miren ahí no está saliendo gran cosa de gasolina es nada más la que tenía la manguera pero aquí tenemos la otra yo voy a succionar con mi boca voy a chupar y en ese momento al momento de chupar se va a abrir la válvula y va a permitir que llegue el combustible esa acción la tiene que hacer el motor si tiene vacío el motor aquí hay vacío abre la válvula y permite que la válvula fluya fluya combustible hacia mi carburador incluso hacia mi filtro este es el filtro de gasolina ok vamos a ver miren voy a succionar suelto apagó el motor y dejó de pasar el combustible entonces esto me indica que mi válvula está bien que pasaría si mi válvula está abierta si está dañada no tengo vacío y sigue pasando combustible puede pasar algún problema desconecte nuevamente ok voy a hacer una pequeña prueba para que ustedes vean aquí no tiene combustible pero tampoco está conectada a mi manguera ok no está conectada voy a arrancar y aquí no va a haber paso de combustible va a arrancar porque tiene el combustible del depósito pero voy a tapar tantito el vacío aquí con mi dedo entonces ponemos este aquí ahí está desconectado voy a arrancar ahí no hay combustible voy a conectar aquí ya conecte y empieza a caer el combustible es que si lo levanto más tenemos que bajarlo ok entonces vamos a pararlo este combustible este combustible no llegó a nuestro depósito pero si trabajó nuestra válvula a través del vacío que se genera entonces eso es lo que ustedes van a tener como una posible falla vamos a suponer vamos a suponer voy a arrancar nuevamente normal y vamos a llenar el depósito ahí se está llenando el depósito ahorita está normal vamos a desconectar porque esta manguera con la vibración o porque estuvo golpeando ahí se desconectó bueno bueno este puede ser por el aquí vamos a tener problemas es muy probable vale que si arranque acelerando ahí está arrancando acelerando pero si yo le desconecto aquí se me puede apagar entonces también podemos tener ese tipo de problemas aquí está chupando aire es lo que nosotros decimos acá succionando entrada de aire falso o chupando aire que no le corresponde por esa razón provoca este tipo de problema pero vamos a suponer que está medio flojo ahí y de repente ustedes lo van a poder controlar ustedes lo van a poder controlar acelerando noten ustedes el tipo de problema que les puede dar tan solo una manguerita desconectada oh ya se le acabó la gasolina vamos a dejar que se llene pero ya están dando cuenta de que una manguerita ya nos está provocando un problema y nos va a provocar todavía más problemas hoy no es nada más eso ahorita está trabajando bien vamos a dejar que ya haya alcanzado su temperatura vamos a ver si lo desconectamos a ver qué pasa ya empezó con problemas oh se me anda apagando maestro se me anda apagando le tengo que acelerar para para mantenerlo y en ese momento es chamba para el mecánico es lana para el mecánico porque él ya está imaginando qué es lo que tú tienes o más bien lo que tú tu moto tiene y te va a decir hay que darle servicio hay que darle servicio al carburador hay que cambiar aceite hay que cambiar bujías hay que calibrar las punterías cuánto sale te sale en 350 pesos o lo que sea me explico nosotros estamos fomentando el autoempleo por esa razón queremos que tú tengas ese conocimiento para que tú le puedas dar solución que es tan fácil retirar el asiento y hacer una observación porque muy probablemente tienes esa manguera desconectada así como lo estás observando en este momento ok así es que hay veces que las fallas son sencillas pero obviamente hay otras fallas que si no vamos a poder reparar más que el técnico calificado no tengo nada y no estoy mencionando nada de los mecánicos simple y sencillamente menciono de que tú con conocimientos lo podrías solucionar continuamos y y y y y y y